Chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una clase más de Historia del Perú. Como verán, el día de hoy vamos a trabajar el tema, este tema, una parte de nuestra historia que ojalá nunca más se repita, que es precisamente la segunda parte o el segundo periodo de gobierno de Alberto Pujimoy, o sea, demostrando efectivamente que esto se trataba de una dictadura, una dictadura que pensaba permanecer en el poder todos los años probablemente que se puedan, este, Pujimoy vuelve a postular en el año 95 otra vez al gobierno, y de esta manera asume un nuevo periodo presidencial de cinco años hasta el año 2000, es decir, hasta ya ha entrado el siglo vigente, que es el siglo XXI. De hecho, incluso se iba por más, ya lo veremos en la siguiente clase. Empezamos entonces hablando de las elecciones de 1995. Aquí entra un personaje y un partido político hoy en día muy importante, el UPP, Unión por el Perú, fundado por el diplomático Javier Pérez de Cuellar. Este diplomático peruano, no sé si te acuerdas, yo ya te hablé de él cuando hablamos de la ONU y su organización, siendo el organismo más importante dentro de la ONU la Secretaría General. Precisamente Javier Pérez de Cuellar fue el primer americano y, bueno, obviamente, primer y único peruano que ha ocupado precisamente el cargo de secretario general de la ONU, la máxima instancia dentro de este organismo internacional. Es decir, era un personaje de peso, un personaje de mucha experiencia diplomática probablemente. Sin embargo, chicos, Fujimori ya tenía controlado todo este asunto. La lucha antisubversiva, la lucha contra el terrorismo, se había convertido en su bandera de batalla. Se había convertido en su argumento con el cual logró convencer, como vemos aquí los resultados, a un 64% de la población. No hubo necesidad de segunda vuelta, porque en la primera nomada Fujimori abrazó con los votos. Eso quiere decir que el pueblo peruano estaba contento con su labor. Pero probablemente no se daban cuenta de que esto era una dictadura aún. Bueno, no hablo por todos, pero sí un gran porcentaje de la población creería o no se daría cuenta de esto. El partido de Fujimori en el año 90, o durante las elecciones del 90, se llamaba Cambio 90, ¿no es cierto? Bien, ahora para las elecciones del 95, decidieron renombrarlo como Cambio 90 en la mayoría. Entonces, este partido de Fujimori derrotó a Pérez de Cuellar en primera vuelta con estos resultados. Mira, solamente el 22% alcanzó Pérez de Cuellar. Y el resto, la diferencia, para llegar al 100%, la obtuvieron otros candidatos. Y ya, para qué los mencionamos, estarían por debajo de los 20%. ¿Ok? Bien. De esa manera, Fujimori asume un nuevo periodo más. Este sería el periodo más, más, con total desfachatez, apoderarse de todo aquello de libertad que todavía quedaba. ¿Sí? Eso gracias a que precisamente en estas elecciones, el gobierno fujimorista ya tenía la mayoría parlamentaria. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que en el año 90 no tenía eso? Y debido a eso también es una de las razones por las cuales se dio el golpe, el autogolpe del 92. Bien, acá ya no. Acá ya tiene la mayoría parlamentaria. Es decir, Fujimori controlaba tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, pero incluso también el poder judicial. Controlaba las instituciones políticas, las instituciones militares de una manera desastrosa. Yo diría exitosa para él, ya que precisamente eso es lo que quería. ¿Ok? Uy, chicos, lo siento. La leche de vaca. Ya. Bueno, yo continúo y espero que mi voz se escuche más que la del vendedor. Bueno, pero son cosas que se presentan, ¿no? Chicos, a ver, otra cosa. Precisamente porque tenía la mayoría parlamentaria, el Congreso aprobó una ley. La ley de amnistía para los miembros del Grupo Colina. Eso no significa, muchachos, esto también fue vergonzoso. Recuerda que el Grupo Colina fue un grupo paramilitar que había ocasionado también sangre, destrucción y mucho daño al país. En este caso, con dos asesinatos, bueno, entre muchos, dos muy conocidos. Los estudiantes de la Cantuta y su profesor, y también en la Matanza, en los barrios altos de Lima. El Grupo Colina estaba siendo investigado. Martín Rivas y toda su cúpula estaban siendo investigados. Y en el Congreso aprobó una ley mediante la cual se les dio la amnistía. Es decir, se olvidaron de sus cargos. Lo bueno, chicos, es que durante el siguiente periodo del gobierno, todos estos asesinos iban a pagar por los crímenes que cometieron. ¿Ok? Una manera de mantener a la población distraída, de mantener a la población prácticamente, Dios no sé, así como macerada, fue precisamente los psicosociales. Los psicosociales a través de los famosos diarios chicha. Chicos, la causa de que hoy en día el Perú sea un país informal, un país que, falto de valores, un país con una gran población, pertenece a esta llamada cultura chicha, es decir, la cultura del vivo, del mal hablado, de cosas así, es gran responsabilidad en parte. La tiene uno mismo, por supuesto, pero también ponerse en circulación este tipo de diarios de 50 centímetros. El chino, la chuchi, el tío, la yuca. O sea, por el nombre nomás ya nos damos cuenta. Los titulares. No eran titulares que hablaban, pues, de aspectos políticos, sociales o deportivos, pero de una manera, pues, respetuosa, ¿no? La típica calata, la típica chica que aparece desnuda en la portada y en la parte de atrás del periódico. Se hizo tendencia a esto. ¿Quién financiaba estos diarios? ¿Quién estaba detrás de esto? Era precisamente el gobierno de turno. En este caso, la dupla perfecta que habían formado Vladimir Montesinos como jefe del CIN y Alberto Fujimori como jefe de Estado, presidente de la República, estaba detrás de todo esto. ¿Para qué se hicieron los diarios chicha? ¿Con qué finalidad? Bueno, son psicosociales, como dice ahí. Mantener a la población distraída en otras cosas. Por ejemplo, las famosas vírgenes que lloran empezaron a padecer por todo lado. Los titulares acerca de violaciones del violador de los cerros, del monstruo del cerro, del monstruo de acá, del monstruo de allá. Pero no presentar la noticia con la debida, el debido respeto y seriedad que se merece. Porque, por ejemplo, la violación de un menor o una menor es un tema serio. Sino presentarlo como si fuera para crear morbo, para crear precisamente, mantener a la población distraída en esas cosas. De manera que el gobierno podría hacer lo que se le pegue la gana. Los medios de comunicación escritos estaban pasando por un movimiento de decarencia. Otra labor de los diarios chicha también era hacer quedar mal a los opositores políticos. Porque obviamente el fujimorismo tenía una oposición. De menor porcentaje, pero tenía una oposición. Entonces, también hacerlos quedar mal hablando mal de ellos, ¿no? De su vida privada, ¿no? Como, por ejemplo, acá dice, ¿no? Este, Toledo resultó ser súper trafa. Pitucu Andrade no camina por pueblos jóvenes porque se le ensucian sus zapatos. Entonces, es así, ¿no? Pitucu Andrade paga la liquidación. No le paga liquidación a trabajadores municipales. Entonces, ese tipo de noticias circularon durante los años 90. Lastimosamente, es algo que el Perú ha heredado a día de hoy. Ya no hay tantos, ya no son tan descarados, pero todavía existen los periódicos chicha. El control de los medios de comunicación. Estamos hablando de, incluso acá, de la televisión, muchachos. Los medios de comunicación televisados. El gobierno controlaba todo esto. El gobierno tenía acceso a noticieros, documentales, etcétera, con tal de hacer quedar bien al gobierno y mal a los opositores. Y, chicos, también se empezó acá a tergiversar también el modo de entretenimiento. Surgen programas humorísticos que, precisamente, son chistosos, causan risa, pero, de alguna manera, también generan una especie de, bueno, no sé, de retraso. Y desafiar, de alguna manera, la inteligencia de los peruanos, en los cómicos ambulantes, ¿no? Que eran personas que trabajaban en las plazas y todo eso, fueron llevados a la televisión. Entre muchos otros, el programa de Laura Bosso, que transmitía problemas familiares, sociales. Yo no sé si eran fingidos, eran actuados, pagados, contratados, o eran reales, pero mostraban una sociedad morbosa, falta de valores, y cosas terribles que eran televisadas y que tenían un alto rating. Es decir, que tenían gran audiencia televisiva. Ahí, muchachos, la dictadura empezó a manipular la mente de la mayoría de peruanos. Bueno, sobre todo de peruanos pertenecientes al sector informal, falto de estudios, falto de análisis, falto de análisis crítico, y, lamentablemente, solamente un sector minoritario, intelectual o no intelectual, se daba cuenta de que esto era una dictadura. Muy bien, entonces, también hubo programas de asistencialismo social, es decir, programas para ayudar, ¿no? Como el PRONAF, FONCORES, COFOPRI, para la construcción de colegios, hospitales, y cosas así, ¿ok? Ley de interpretación auténtica. Finalmente mencionamos esto, muchachos. ¿Qué cosa es la ley de interpretación auténtica? Bueno, se supone que Fujimori ya había tenido su segunda reelección, su segunda elección, perdón, o sea, la reelección. Chicos, ¿qué pasaba? Según la Constitución de 1979, perdón, 93, la nueva, la que salió después del autogolpe, el presidente de la república podría volver a postular a la presidencia. En este caso, lo hizo, en el año 95. Pero Fujimori tenía intenciones de postular en el año 2000 para un tercer periodo presidencial. Obviamente, la oposición reclamó y dijo de que según la Constitución, según tu Constitución, la que tú has hecho, Fujimori, ya tuviste tu reelección y ya no puedes tener otra. Y aquí entra la ley de interpretación auténtica. El Congreso aprueba esto. Y como su nombre lo dice, interpretar tal cual como dice en la Constitución. Y según como dice, si le damos una interpretación así, muy, muy rebuscadita, entenderíamos lo siguiente. Que la Constitución salió en el 93. Es decir, que cuando Fujimori fue elegido por primera vez, estábamos todavía con la Constitución del 79. Quiere decir que la primera elección de Fujimori sería esta, la del 95. Y la segunda elección sería la del año 2000. Totalmente ilegal, pero ellos quisieron interpretarlo así. Por lo tanto, si en el año 2000 Fujimori ganaba las elecciones, esa no sería su tercera elección, sino recién la segunda. Con esa jugadita, con esa jugadita, es que el Congreso aprobó esto. Y por eso Fujimori en el año 2000 vuelve a postular por un tercer periodo e incluso gana ese periodo. Por lo tanto, Fujimori debería gobernar del año 2000 al año 2005. Sin embargo, sucede algo ese mismo año, que ya no veremos la siguiente clase. Y finalmente, terminamos toda esta línea de tiempo que hemos estado haciendo desde el gobierno de Belaunde y ahora no vamos a terminar aquí. Cronología del terror del periodo 95, año 2000. El 30 de noviembre del 95, el NRTA fue detenido a tiempo, precisamente por un operativo policial en una zona muy, muy, muy exclusiva de Lima, que era La Molina. Ahí se descubrió un nido de terroristas, un nido de emeritistas, armados hasta los dientes con el arsenal suficiente para volar todo el Congreso de la República. ¿Cuál era su intención? Era precisamente tomar por asalto el Congreso, tomar a los congresistas por rehenes y chantajear al gobierno peruano. Menos mal, todo esto fue descubierto a tiempo. Ahí se capturó a uno de los líderes que todavía quedaban, que era Miguel Rincón Rincón, quien fue presentado luego contra Jarrayas, y la norteamericana Lori Berenson, que precisamente actuaba como periodista, así hacía pasar como periodista, del Congreso, para sacar fotos, para armar los planos y maquetas que le servirían a los terroristas para luego dar este golpe. Entre ellos, un montón de emeritistas más y, por supuesto, una pérdida de su armamento de guerra. Sin embargo, el líder más importante, que era Néstor Cepa Cantolini, no se encontraba en ese momento en Lima, pese a que él visitaba muchas veces esa casa donde los terroristas estaban escondidos, pero se encontraba en la selva, haciendo otras cosas. Así que se salvó. Lastimosamente, se salvó, porque si lo hubiesen capturado, no se hubiese dado el siguiente acontecimiento. Casi un año después, solamente un año después, el MRTA da su último golpe. En este caso, la toma de la residencia del embajador de Japón. No toma de la embajada, no tomaron la embajada, chicos. O sea, tomaron la residencia, o sea, la casa donde vivía el embajador de Japón. El MRTA, compuesto por 14 de sus militantes, 14 de sus combatientes, liderados por Néstor Cepa Cantolini, quien es el personaje que aparece en el centro, tomó por asalto la residencia del embajador. Plantagió al Estado, exigiendo la liberación de todos sus presos que estaban en diferentes penales del Perú. También exigió al Estado cambios en la política económica del Perú, una reforma carcelaria y un pago, billete, que siempre el MRTA, siempre ese fue su modus operandi, exigir dinero, porque creo que estos personajes ya no tenían ni siquiera un pensamiento político. Lo único que les interesaba era la plata. Perdiaron todo ideal, toda lucha supuestamente por el pueblo, y se volvieron unos fanáticos del dinero, asesinos por el dinero. La crisis de los rehenes duró cuatro meses y unos días, o sea, más de cuatro meses, chicos. Los rehenes pasaron la Navidad y el Año Nuevo, y el verano, todo el verano, ese verano infernal que tiene Lima, encerrados, sin agua, luz, sin comodidades, ya que el gobierno también les había privado de esto. Fujimori jamás aceptó el chantaje, nunca lo aceptó, no quiso liberar ni uno solo de los terroristas, ni seré a los chantajes del MRTA. Recuerden que la bandera de lucha del fujimorismo siempre fue vencer al terrorismo. Que el MRTA aparezca en pleno año 96, cuando ya no escuché bombas, ya no había, ya de alguna manera la paz parecía haber regresado, fue un duro golpe que desprestigió a Fujimori, y negociar con los terroristas hubiese sido retroceder, en su campaña. Por lo tanto, no aceptó ninguno de los chantajes, y mientras daba a entender que se daban las conversaciones de paz, ¿no?, mediante garantes, al mismo tiempo, paralelamente a la solución pacífica, Fujimori estaba tramando una solución militar, es decir, utilizando al ejército para ponerle fin a la crisis de los reyes. Esta crisis finalmente terminó el 22 de abril de 1997, ¿no?, como dice acá, con el operativo Chavín de Huántar, bueno, cuyo nombre se le puso Chavín de Huántar en alusión a los, ¿no?, los caminos, los corredores que se encuentran por debajo del templo de Chavín, ¿no?, de la cultura Chavín. Pero este nombre se le puso ya después del operativo, para que tenga un aire peruano, ¿no?, de que, bueno, la típica, ¿no?, de la propaganda huachafa fukimorista. Pero, en realidad, el plan fue el plan de operaciones Nipón 96, ese fue el plan con el cual los comandos entrenaron duramente estos cuatro meses para finalmente darle el golpe al MRTA, utilizando túneles, de alguna manera, de manera psicológica, utilizando el mismo método que ellos utilizaron cuando se fugaron del penal de Castro Castro, porque muchos de los terroristas, esos 14 terroristas que estaban ahí dentro de la residencia, capturando a estos rehenes políticos, empresarios, entre otros, habían sido precisamente quienes fugaron a través del túnel, junto con Víctor Polá y otros cabecillas terroristas. Ahora, un túnel sería el fin del MRTA, bueno, no un túnel, varios túneles. Aquí mueren esos 14 terroristas, entre ellos el jefe, Néstor Zepa Cartolini, que fue el último dirigente importante del MRTA, con este acontecimiento y con la operación Chavín de Huantar, terminaría la crisis de los rehenes y también sería vencido el MRTA como agrupación subversiva. Hay dos héroes, muchachos. Bueno, muere uno de los rehenes, de los 72 que quedaron hasta el final, uno muere, que es el vocal de la Corte Suprema, Carlos Yusky, y dos comandos de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, esto dejó un saldo de muertos. Le sumamos los 14 terroristas, que como personas, como seres humanos, toda muerte es trágica. Entonces, dejó 17 muertos esta crisis. Pero, haciendo una mención especial por los comandos que dieron la vida, porque ellos sabían que podrían morir, pero decidieron hacer ese sacrificio, precisamente para devolverle la paz a las familias de los rehenes, pero también devolverle la paz a todo el Perú, que ya no quería más terrorismo. Raúl Jiménez y Juan Valer son los dos comandos que murieron durante el operativo y con esto llega a su fin la crisis de los rehenes. Dos años después, el último líder que quedaba, o uno de los últimos líderes que todavía quedaban en libertad, de Sildedo Luminoso, Óscar Ramírez Durán, alias Feliciano, se había capturado y presentado ante la prensa de esta forma. Feliciano, incluso recuerden, ya no quería seguir lo que Abimael Guzmán estaba haciendo, llegar a un acuerdo de paz con el gobierno. Feliciano quería continuar la lucha y sus actos terroristas. Incluso se empezó a llamar Sendero Rojo a la agrupación que él estaba liderando, que era Sendero Luminoso, solo que ya con una mentalidad un poquito más agresiva. Su captura significó la desarticulación de lo que quedaba de Sendero. Y aunque hoy en día Sendero todavía existe en algunos por ahí en la selva, prácticamente es una organización que ya está completamente desarticulada, igual que el MRTA. Sin embargo, estos casi 20 años de violencia, de guerra interna, como le dicen otros, de terrorismo, esperemos que nunca más se repita. Y así finalizamos este episodio terrible de lo que fue el terrorismo en el Perú. Y a día de hoy nosotros podemos caminar por las calles, ir a un, visitar un pueblito en la sierra o en la selva, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de terror. Terminamos nuestra clase, chicos. Gracias por su atención a la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, ya nos estamos viendo en nuestra clase a través del Zoom. Gracias. Gracias. Gracias.